están sí están sabrina rojas y bienvenido vos sabés flor que gonzalo heredia fue el primero que entró y vino está muy contento saludó sí sí porque le está yendo bárbaro sí un beso está lindo la verdad que está así como medio nubladito pero un calor tremendo la gota gorda así que ahora chicos les dejo para que le hagan la nota tranquilo ahí en el piso y me voy a tomar algo y vuelvo les parece está diciendo que les está yendo bárbaro chicos la verdad una temporada la cuarta temporada en una época donde pasamos absolutamente de todo pasamos una pandemia mundial de fútbol la reconstrucción del 2019 otro país tenemos diciembre la pandemia con otro elenco también otro elenco con otro elenco otras historias otra cosa en el medio se separaron algunos repercute en las obras de teatro cuando alguien está tan mediático sí para ver el tema miraba que creo que en el medio está como bastante viciado eso porque muchas veces se piensa que eso se hace a drede o a propósito para tener prensa y no sabes que la vergüenza que uno puede llegar a sentir porque llegan a pensar eso de uno es como si no hay no me muero entendés en ese sentido obviamente que si repercuta a veces si pasan cosas y lo demás pero uno trata de hacer una obra en donde primero se sienta reflejado y después intenta que el público también se sienta reflejado con las historias que cuenta claro en ese sentido sí y en este caso en desnudo lo que pasó fue que el grupo siempre se fue unido unidos en siempre fue y siempre nos divertimos arriba del escenario que afortunadamente sigue sucediendo no pasa ustedes se fueron de vacaciones a mí lo que me impresionó fueron vacaciones a disney juntos y toda la familia que te impresiona no 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 sé qué me pasa con los actores yo que lo quiero tanto no actor de esto si estuvimos juntos en heredia por eso estamos juntos teatro todo era muy bueno era muy bueno así era muy bueno que te faltó arrojarte me faltó arrojarte podría haber sido ludovico en desnudos otra cosa no pero mi marido tu marido mira que con el tuco estamos ahí nos llevamos muy bien no pero que decía que también viste que uno cuando labura con alguien gonzá lo que menos quiere después de vacaciones es verlo no o por lo menos descansar de esa de ese frenesí se ríe bueno no por eso hicimos por nosotros y ustedes se fueron de vacaciones no pero se fueron de vacaciones se llenó muy bien departamento bueno el tuco me contaba que era todo me le hago un calzón de hecho y a mí la gente viola y le doblé calzón le dije con su heredia nunca te olvides de esto mientras decía porque hemos que convivimos casi porque los departamentos estaban ahí nos llevamos muy bien sabíamos que nos íbamos a llevar bien pero pero la verdad que después viste que a veces cuando hay dos la convivencia y otro quiere hacer otra y los tiempos y nos llevamos súper la verdad que generamos un equipo genial recién hablaban de que pasaron un montón de cosas los dos son muy experimentados en esto gonzalo se reía cuando hablamos de las otras informaciones que les pasa a ustedes cuando ven que alguien que podemos ser nosotros están hablando de ustedes el otro día el otro día voy a ir como el tiempo por mucho mucho más para atrás el otro día había una entrevista de no sé quién que contaba en qué momento se sintió famoso o en qué momento sintió que la popularidad era era parte de eso y yo me puse a pensar en qué momento me pasó a mí y fue una vez en donde estaba grabando una novela que habrá sido valiente seguramente y tenía que ir de una locación a la otra y me acuerdo que puse la radio para escuchar música lo que sea y había un tipo muy ofuscado por teléfono y puteando a alguien no porque no me parece una falta de respeto lo que hace y la foto y muestra el vello público y escuchaba escuchaba no me acuerdo quién estaba en qué programa era y el tipo está hablando de mí se veía como la raja y te acordás que el límite divino bueno pero la marcela del acuerdo me acuerdo hablando de eso indignado porque le pareció una falta de respeto que va a tener razón que él no quería verlo porque estaba en la parada de colectivo y no tenía que soportar eso bueno indignado y dije claro este tipo está hablando de mí y ahí fue como el desdoblamiento y decir ah yo ya no soy mío digo ya cualquiera puede ser la cosa sobre mí para acomodarte en ese momento fue muy fuerte lo de lo que pasaba en valientes ustedes no podían circular por la calle agarrar en esta revista todo cómo hiciste para acomodar el ego qué linda pregunta me es una muy buena pregunta se fue acomodando solo el ego porque nosotros trabajamos con el ego prácticamente y yo tengo mucho ego y creo que también es parte de la profesión de cualquier profesión no sólo debe ser actor o actriz lo que sea el ego es algo que te puede alimentar pero también te puede puede ser tu peor enemigo yo en un momento me creí ese personaje del galán recio que no daba notas y que se escondía me creí súper el cabre style y viste como no bueno parco y que andaba así medio místico un idiota un idiota en un momento claro el medio tiene como ciertas reglas que no están especificadas y que no se sabe cuál es el juego pero que están y uno empieza a conocer con el tiempo pero en una baldosa tuve acomodar todo eso los principios que me han inculcado mi familia que en donde uno transa no transa el medio esos reyes esas reglas y demás y lo que yo quería contar y quería lo que me pasa a mí como entre comillas artista todo eso se tuvo que conjugar en un espacio así de chiquito y en muy poco tiempo y también con la exigencia bueno persona regla del juego y un tipo se te suba arriba del capó y viste a sacar una foto parece un poco mucho pero bueno igual está todo más tranquilo y la hora de las redes sociales chicos claro ahora está más tranquilo pero el otro esta semana hablamos también con con luciano con luciano gastro también contaba y también contaba un poco esto no que era un tipo más jodido antes y que se fue aflojando y que fue cambiando digo es una cosa que le pasó a los galanes sobre todo en un momento en la argentina no sea afuera porque no sé no creo que sabes que creo que también alimentamos mucho por lo menos hablo por mí alimentaba mucho una imagen viste uno uno ocupa en el medio un cierto rol uno se da cuenta de eso entonces empezás como alimentar claro esos esa no sé en las entrevistas o en los programas de televisión la imagen los personajes también viste y uno empieza a creerse eso porque también para ocupar un rol tenés que creerte algo no de todo lo que pasa alrededor sino de eso porque sos el más lindo además además chicos ustedes eran bravos en qué sentido en el sentido de mujeres no tenían paz no tenían paz o sea nos daban mucho para comer también después se calmaron pero no tanto seguramente ese escondedor que no sabemos todos pero no sólo no era no fue como un depredador no fueron otros algunas cosas no nos hemos enterado yo te conocí con brenda vos no habíamos empezado a estar juntos todavía por eso pero digo hice todo lo que tenía que hacer en su momento muy bien y ya podrían saber y podría ser un poco más podría ser un poco más antes de brenda y en valiente te conociste con el luciano vos en valiente en valiente plata que fue también ahora que hicimos todos fue un flash y si la primera vista pensado y pasaron más cosas de lo que tenía pensada pensé que era un amor de verano y tuvimos un milión bueno el otro día le hicimos una nota pampito lo estaba recordando recién y yo sentí que nancy le hizo una pregunta algo que vos habías comentado vos comentaste que si no tuvieras hijos no tendrías relación seguramente con que creo que nos pasaría el 90 por ciento para poco si no tenemos hijos no nos vemos claro si no tenés hijos no tenés relación con tus ex bueno algunos yo tengo pero tal vez yo con algún ex que no tengo hijos me lo cruzó le doy un abrazo claro y ahí a llamarnos me lo cruzó es una cosa lo que llamaba la atención si vos le hiciste la pregunta pero yo noté que se enojó un poquito se enojó pero no se está raro conmigo yo estaba en casa porque es que yo noté vos abrina lo conocés yo no tengo que no se notó ni conmigo ni con la comida la pregunta porque fue este respetuosa pensé como que se enojó con algo con algo que le pasó a él en ese momento porque era como que era lo lógico es decir ustedes se mostraban demasiado tanto le llamaba la atención de que tuvieran tan buen vínculo más allá de que sano pero que tuvieran tantos en con vos está bien la relación sí entonces pues yo no se fastidia por la verdad es como una manera de vivir para mí ahora sí el día de verdad puede ser porque yo también digo porque se enojó tanto la mejor de las 11 días no era pregunta era algo que evidentemente le estaba pasando a él evidentemente no yo ya no puedo responder no lo interpretas más a clara además pero como le hiciste un cambio vamos a vos hiciste un cambio de 180 grados porque este luciano es mucho más este efusivo dar notas más grande pero reconocemos el cambio claro a esa moto de el reacio de no quiero dar nota no me interesa la prensa o no o al contrario siempre fuiste el que lo acercó no yo los conocí así en ese momento en esta instancia popular que no tenía problema de nada pero largo todo era hermoso claro pero largo tanto de cosas y correr correr así grabar del pelo y yo era la chica popular la chica paparazzi que hacía teatro con los reacios y en cámaras no querían de hecho ese es el motivo porque ese era el motivo por lo que muchos pensaban que ustedes no iban a prosperar como pareja por eso decían bueno si va a ser un verano y después no pues bueno si yo hice mi trabajo también en el sentido de hacerles ver que de hacerle ver yo a luciano que la vida es otra y también ellos van madurando él también tienen su vida a una brenda que es lo también es que también una trata como compañera de amoldar y hacer entender cosas y la madurez los hijos las compañeras que te toquen en la vida hace que vos vayas mutando con el abril no tenés el compañero más hermoso del mundo por el tucu es sólo tuve compañero y es un bombonazo y en todo sentido digo pero me refiero a esto porque todo el año pasado yo estoy muy insistente con el tucu por el tucu me decía quiero ser papá quiero ser papá y me lo pero me lo decía que presión de la frase y yo decía bueno para cuando vos querés ser mamá yo tal vez si no hubiese venido el tucu a mi vida no no hubiese deseado volver a ser mamá porque tengo dos hijos hermosos pero el tucu me despierta eso porque tengo un proyecto de familia con él me apura la edad y porque tengo 42 pero si ganas y soñar los sueños y te querés casar querés hacer todo él no 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 pero dormimos todas las noches juntos es como recién hablabas de un trabajo yo creo que existe un gran trabajo y desde afuera no se vio un trabajo con enojo porque pasaron momentos difíciles y ella puso la cara de vos pusiste la cara yo me acuerdo de llamar me pregunta claro me acuerdo de llamarte preguntarte y vos siempre muy respetuosa me amizó cuidando a la familia por favor en que te sostuviste para 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 el afuera no mostrarte así cuando alguien pierde el control que a todos nos puede pasar no por alguna situación digo y bueno yo creo que te ampara el equipo que hacíamos que yo era la que lograba sostener situaciones para que nuestra familia no se desmadre pasamos situaciones que a mí me daba vergüenza salir a la calle y también este tuve yo también como yo individualmente la necesidad de salir a explicar cosas que creo que lo no sé si vuelve a pasarlo lo volvería a hacer porque porque no tiene que ver solo con o sea lo que le pasaba a él repercutía en toda mi familia salía tipo leona a cuidar a cuidar tu familia por lo que decía recién gonzalo que también estamos hablando de cuando aparecieron determinadas fotos que también en ese momento se especulaba con que era una promoción para la luz ventura luís ventura que lo que dijo luís habla habla más de la persona que dice eso o que asegura que no fue a prensa pero gonzalo también lo aseguraba por eso yo yo estoy que la foto para promocionar desnudos y ahí son estas cosas que te agarra como vergüenza y también cuando vos sos protagonista te agarra vergüenza decir por lo que estoy haciendo pasar a nuestra compañía o nuestro compañero te digo algo estábamos contra brominándonos cuando vos viniste a este estudio acá estamos acá yo me acuerdo estaba sentado ahí tauro estaba ahí y veamos tu cara en ese momento de no fue fácil para yo me acuerdo horrible para vos no no fue fácil para nadie en toda la no pero yo no imagino tampoco pero digo para vos de venir a la cara yo no era responsable de eso y sin embargo me senté sí sí viniste y él lo habló después y que incluso habló de la charla que tuvo con su hijo mayor con mateo porque le da vergüenza el mismo o sea es una situación horrible porque no es algo que él haya querido hacer tampoco que se hiciera público eso pero pero si en ese momento fuiste vos la que tuvo que salir a hablar sí yo considero que éramos un equipo y que y que yo me movía mejor respondiendo porque tal vez no tiene esto que se fastidia y tal vez en el fastidio no sabe terminar de explicar lo que quiere decir entonces lo mejor era que me sentase yo y yo también tenía la necesidad de aclarar cosas y todo eso estábamos con nuestra obra que era eso es ese pudor que sentís que salpicaz a tus compañeros bueno por eso es justo que lo más fácil hubiese sido decir era para que por eso por eso por ahí luís pensó que era para eso y ya con esto cierro en el en la obra si en el estreno se había había como una parte un texto en donde se podía haber hecho alusión a eso y sacó el texto original sí que es que se podía pegar con lo que había sucedido y todo lo contrario elegimos sacarlo es una cuestión de que garpa no están en bolas yo vi la obra y usted está vamos vamos porque porque te imagino jugando el juego con tu pareja estás en pareja si imagino jugando el juego con tu pareja con los ojos vendados en américa en emparejados y lo confundía el tucu con gonzalo heredia si me acuerdo lo bien convencida que después me dijo no por este huesito que tenés acá es un juego que puede traer consecuencias porque te veo a vos jugando con parejas con amigos a pareja no sé qué imagen escucha mi cómo es tener a la cardone de suegra genial genial yo yo la divertida es muy divertida maravillosa parte mi alfonsina y el hoy la relación que tienen me encanta si van ahí están dando vueltas hablan sí hablan le cuentan pero cuando va a tu casa a comer lleva a los gatos no siempre la cargamos una anécdota divertida que tengas con cardones porque carlos es como cuando te dicen que está es un chiste y no no hay buena relación entre ustedes porque a vos te veía también más estructura al principio cuando acción exacto ahí mantenía como esa imagen serie así como re introvertido ella hizo un par de notitas con escarpines y cositas en donde a mí quizás en ese momento no salía tanto hablar y no habría tanto la intimidad sí entonces fue como che ahí tenés una anécdota dale fija no fue más que eso y después uno también se va conociendo a medida que pasa el tiempo escúchame gran hermano ves yo soy fan yo veo todo bueno viste que alfa dijo que salió con daniela no lo sabía se lo pregunto ya ella creo que dice que no es eso no me acuerdo si dijo algo el otro día no me acuerdo si ella dijo algo me parece que no lo dijo que no que no lo conoce o sea que inventa ella lo niega pero los amigos de alfa dicen que es verdad pero en detrimento de de los realities en detrimento y como en contra de vos porque lees mucho yo te sigo me gusta esa faceta tuya a mí me corrí un montón de cosas pero está bueno porque uno aprende después lo voy a buscar bien para decirte exacto porque la uso y a veces es verdad está muy bien el punto pensaba en detrimento la vuelvo a decir de mirar los realities y de todo lo que hay en la tele te joden lo personal que por ahí no haya tantas ficciones nacionales no creo que a mí creo que a muchos muchas ya vivimos esto ya los principios del 2000 2001 ya vivimos el furor de los reality shows y supimos todo lo que pasó y esta frase famosa aguanta la ficción ya hemos vivido todo eso pero creo que la televisión es un negocio eso lo entendemos todos y creo que también en algún punto es cíclico lo diferente en esta en esta nueva generación digamos es la diferencia que hay una variedad de plataformas claro y hoy por ejemplo la televisión no se consume más sentado frente al televisor sino en un dispositivo entonces en ese sentido creo que empezó a abrirse un abanico de posibilidades otras ficciones otras plataformas con otras cosas con otras productoras que vienen a hacer ficción acá que me parece que en ese sentido si estamos huérfanos porque tendría que haber habido una ley acá en donde cualquier producción internacional venga a ser ficción argentina pero que también se ate a hacer cinco o seis ficciones más claro que nos deje algo también a nuestro sentido industrial o sea en la industria necesito estar protegido no puede venir cualquiera hacer acá cualquier cosa e irse hay algo en donde hay ahora es que no lo haga nada como peor es que no lo haga nadie sí pero me parece que hay ahí en otros países se cuida mucho la industria nacional total en ese sentido y creo que nosotros estamos desprotegidos hay un lugar en donde el techo sigue lloviendo y sigue entrando agua chicos hoy están hoy los podemos ver